Que bonito es lo que estoy mirando Esa luz que me está iluminando Son tus bellos ojitos mi cielo Estrellitas que a mi me están guiando Esa luz radiante de tu alma Con todo su esplendor la reflejan Los que me hacen soñar por las noches Y en el día me dan paz y calma Que bonitos esos dos luceros Que me alegran y me dan consuelo Pero también causarían desvelos Si algún día mirarlos ya no puedo Esa tierna mirada serena Me atormenta y será mi condena Si algún día tú te vas de mi lado Moriría mi amor yo de pena Lo más lindo de ti son tus ojos Sombrasas de este fuego ardiente Que seducen todos mis sentidos Vida mía viéndote de frente Que bonitos esos dos luceros Que me alegran y me dan consuelo Pero también causarían desvelos Si algún día mirarlos ya no puedo Esa tierna mirada serena Me atormenta y será mi condena Si algún día tú te vas de mi lado Moriría mi amor yo de pena Música 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 Gracias.